Me equivoqué, mi instinto de animal me convirtió en un ciego rotundo Y no pude ver que en mi casa yo tenía la mejor mujer del mundo Me equivoqué, como me duele que por mi culpa hoy me estás odiando No puedo olvidarte, es imposible mi vida, yo te amo tanto Trabajo duro todo el día para cansarme intentando ni pensarte ¿De qué me sirve? Llega la noche y los recuerdos son tan lindos que olvidarte es imposible Ni yo mismo me perdono, yo no merezco tu llanto Yo sé que este error es grande, por eso has llorado tanto Te suplico por favor, dame la oportunidad Yo sé que me equivoqué, pero te amo de verdad Me equivoqué Estoy llorando en los lugares donde nos quisimos tanto Me equivoqué, como me duele que por mi culpa tú me estás odiando Trabajo duro todo el día para cansarme intentando ni pensarte ¿De qué me sirve? Llega la noche y los recuerdos son tan lindos que olvidarte es imposible Ni yo mismo me perdono, yo no merezco tu llanto Yo sé que este error es grande, por eso has llorado tanto Te suplico por favor, dame la oportunidad Yo sé que me equivoqué, pero te amo de verdad Justo en vez, por eso has llorado tanto Y perfecto por favor tu lloro tenida Que me equivoqué, porque me equivoqué,